Es una producción nacional en conjunto con Argentina y Nargío, digamos, es una producción original de Nargío. Primera vez que se hace un programa de Nargío en Chile y primera vez que hay una persona, digamos, un chileno en esta cadena. Y estamos viendo justamente las imágenes, son casos extraños o casos de animales poco frecuentes de ver en televisión, de casos clínicos, y encima ahí estábamos haciendo un destartraje en un león. O sea, animales no domésticos, digamos. No domésticos o exóticos, que sean, digamos, férreos, pájaros, tortugas, qué sé yo. Una de esas cosas que hicimos ahí, que tuvimos que sacar el sarro dental a un león en Lampasó, él es Pablo Carvajal, que es el dueño del zoológico. ¿Esto está hecho en Chile? En Chile. Está hecho en Chile, primera vez que se hace un programa de Nargío en Chile y está completamente chocado. Oye, y este es como el mundo ideal para ti, ¿o no? O sea, tú que te gusta la televisión, que obviamente eres médico veterinario, hacer como un programa internacionalizar tu carrera con un respaldo importante como Nargío, que es como el canal así. Nargío radiográfico. Para todos los que nos gustan los animales, es como... Es lo que... Yo creo que es el canal más importante del mundo. O sea, es el canal más importante del mundo. Todo lo que tenga que ver con la naturaleza, con los animales, con el ámbito científico. De hecho, a tal nivel de que todo lo que yo digo en pantalla... ¡Ay, te salió la crámena! Perdón. Sí, yo... ¿Qué haces de sí? Digo... O sea... Dilo así, ya perdón, perdón. Igual me va a salir, no te preocupes. Cada vez que uno tiene que decir algo, cuando yo digo alguna cosa, por ejemplo, estaba de una tortuga y dije que hay una vena que pasa por debajo de las vértebras, que es el seno vertebral, qué sé yo, eso tengo que acompañarlo en la cita bibliográfica, en los guiones. La cita bibliográfica de quién describió eso o cuándo se descubrió. Claro, así de meticulosos son y con el rigor científico que corresponde. Así es, así es, y así debiese ser, digamos, porque aquí en Chile, por ejemplo, uno puede decir cualquier cosa en televisión y dice, no, es que tengo una buena fuente, pero ¿dónde está tu fuente? Es verdad, es un juego, digamos. Claro, porque los científicos, o sea, las carreras científicas, por ejemplo, veterinaria, medicina, bioquímica, qué sé yo, tienen que estar aferrados de la ciencia siempre, no pueden decir una mentira en pantalla en ninguna parte. Tiene que haber estado descrito. No, artístico. Ahí está operando una tortuga, justamente. Tengo pegada esa muletilla. Oye, oye, oye. La semana pasada vimos el primer capítulo. Así es. Al aire. Sábado 23. Cuéntanos, ¿de qué trató? ¿Es este que estamos viendo? Las imágenes que estamos viendo ahora son del capítulo pasado. Ahí estamos abriendo una tortuga que tenía un perdigón de escopeta en el estómago, finalmente. Nos costó mucho encontrarla porque llevaba más o menos 13 días con anorexia, estaba sin comer. Y el dueño de esta tortuga es cazador de conejos. Y le daba las vísceras de repente de los conejos muertos a las tortugas. Membrillo. O sea, el membrillo. Exactamente. Y ahí se le quedó atrapado en el estómago y tuvimos que abrirla. Ahí nos costó mucho encontrarlo porque pensábamos que estaba más atrás y se quedó alojado en el estómago. Tú eres como el Dr. House. Oye, es que en este caso, un caso así bien atípico, bien difícil y complicado con la resolución, tú lo llevas, lo explicas, haces la historia clínica, toda la cosa, y le das un final feliz o no? No siempre es feliz. Sí, la mayoría de las veces es feliz. Lo que pasa es que nosotros, los veterinarios, siempre nos vemos enfrentados muchas veces a casos que son complejos, que no tienen solución. Y llegan a nosotros cuando ya están de verdad que desesperados y muchas veces no tenemos nada que hacer. Hacemos lo posible. Las últimas. Y muchas veces hemos tenido, por eso que Clamen me dice, niños, el perrito se quedó en mío para siempre. Eso es porque nosotros alguna vez transmitimos eso y mostramos un poco la realidad de la zona.